Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mazatlán contra Toluca Apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones. Mazatlán contra Toluca se miden con la intención de sumar puntos necesarios para poder alcanzar sus objetivos en el campeonato, que, visto lo visto, la zona de repechaje ya es lo que pueden alcanzar o a lo que siempre aspiraron en realidad. La fecha anterior contra Cruz Azul, el Mazatlán tuvo uno de los peores partidos que se podrían haber imaginado, donde les pasó absolutamente de todo. Lesiones, expulsados, un penalti en contra, errores de primaria en su defensa. Sin duda, no fue el mejor partido de los cañoneros, que los dejó en el límite de la zona de repechaje. Lo que le pasa al Toluca ya se puede considerar una caída total en su rendimiento. Tras haber estado peleando el liderato general la primera mitad del torneo, el equipo de Nacho Ambrich no ha sido capaz de ganar ninguno de sus últimos seis partidos y tiene tres derrotas en ese espacio. Los Diablos Rojos están fuera de la conversación por la cima, y sus esperanzas de la liguilla directa son realmente bajas. Este partido será de los que formen parte del famoso Viernes Butanero, y para eso, el juego será transmitido por la pantalla de TV Azteca, en punto de las 21 horas tiempo del Centro de México, de acuerdo con la información que ha publicado la Liga MX en su página web oficial. El equipo cañonero tiene la baja confirmada de Raúl Sandoval, quien se fue expulsado la fecha anterior contra Cruz Azul, y no podrá ver acción en este partido. Nicolás Biconis está en duda. El arquero titular salió lesionado contra la máquina, y no es claro si podrá estar. Mazatlán arrancaría con Ricardo Gutiérrez en la portería, Brian Colula, Néstor Vidrio, Jorge Merey y Carlos Vargas en la defensa, Roberto Meraz, Jefferson Intriago, Edu Arbello y Nicolás Benedetti en el mediocampo, Yuel Bárcenas con Brian Rubio en la delantera. Aunque los resultados no han sido los mejores recientemente, Nacho Ambrich no tiene muchas alternativas para poder cambiar su once titular y así variar entre los abridores, por lo que debería salir con algo similar a lo que apostó en el partido contra Pumas. Toluca empezaría con Thiago Bouhulpi en la portería, Carlos Guzmán, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Brian Angulo en la defensa, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Fernando Navarro en el mediocampo, Leonardo Fernández, Sean Meneses y Camilo Zambetso en la delantera.